y vamos con la la banda de guadalupe y ese niño hijo mío del vecino tengo también a mi otro hijo como dice que el que le quieran ser reconocido por los apodos y a usted como le dicen me dicen rachito misur y porque dicen rachito y la nariz ahí la nariz a la maranda como cocinero 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 y a usted como le dicen tengo apodos no como que no tengo apodos la negra la negra porque dicen la negra y la rosita brócoli, brócoli, brócoli brócoli por el pelo dos brócoli y a usted brotarco brotarco siempre de bobo y a usted superman por alto y a usted no tengo apodos no tengo apodos ¿cómo le dicen a él? Ramón ¿cómo le dicen? Ramón Ramón Mr. Múculo Mr. Múculo a la pita a la pita a la pita si tiene si tiene ¿y a usted cómo le dicen? orejón orejita 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 oye pero es el único que tiene mascarilla y lo demás ¿ah? ¿y a usted cómo? ¿a usted cómo le dicen? carbazur me dicen ellos pero no sé supuestamente por la barba pero no he quedado hasta la vez no tiene barba ¿y a usted? mandarina mandarina ¿y por qué le dicen mandarina? ¿por qué le dicen mandarina? porque se deja llevar se deja llevar se deja llevar mentira mentira ¿y por qué le dicen mandarina entonces? allá bueno oye pero ustedes no tienen ni un local para ensayar que se haya aquí en la tierra no si tenemos allá en la casa pero pero así sino que dice que me dice más que me trague que usted por la tanta bulla que le han hecho una vecina se ha muerto sí ha fallecido una vecina por la bulla que ustedes le hacen por la bulla en los ensayos en los ensayos todo está bien entonces todo bien está aquí gracias a Dios ¿y cuál es el número de teléfono para una contratación? 099-22-55-641 a ver tú que es una salsa una salsa entonces si se puede tocar una salsa no chicha chichita chichita si te toca salsa ¿no es? sí también tocamos pero recién para el próximo no dice que no dice que ¿y qué tiempo tienen ustedes? nosotros tenemos 11 años ¿y recién van a aprender a tocar salsa? claro es que vamos por paso primero ¿y qué nomás saben? cumbia merengue cumbia eso sí sabe ¿y cómo es la chicha? ¿cómo es la chicha? la chicha es un pasacalle eso sí sabe vamos ¿cuál van a tu en tu nadie? 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!